Aquí estamos presentes, ministros y viceministros, ministras y viceministras del gobierno revolucionario. Estamos presentes en este taller de trabajo donde estamos ajustando los equipos para la etapa de la revolución que está en plena marcha ya, ajustando los equipos. Y yo creí necesario y nuestro equipo de conducción política del alto mando político creyó necesario hacer un proceso de organización, reorganización, lo más detallado y preciso de la capacidad del gobierno.